Se me juntaron los errores, se me acabaron las maneras Y me lancé como sin fuerzas, eres el agua que se llena La sinergia es lo que suena, la fe me corre por las venas Y va directo a mi condena, pero llevaste toda la pena Ahora no camino solo, tú me dices no desmayes Dicen que eres invisible y yo te miro en las calles No hay salida, eres la cura que quita todos los males Si lo sabe Dios, que lo sepa la calle Es electricidad bajo mi piel, es imposible contenerla Tesoro que no pude merecer, quiero que todo el mundo vea En la montaña y en el valle En la iglesia y en la calle En el desierto y en la playa Esto lo llevo a donde quiera que yo vaya Vivía en sombra y tú me alumbraste De muerte a vida, de historia cambiaste Ahora no camino solo, tú me dices no desmayes Dicen que eres invisible y yo te miro en las calles No hay salida, eres la cura que quita todos los males Si lo sabe Dios, que lo sepa la calle 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 Vivía en sombra y tú me alumbraste De muerte a vida, de historia cambiaste Vivía en sombra y tú me alumbraste De muerte a vida, de historia cambiaste Vivía en sombra y tú me alumbraste De muerte a vida, de historia cambiaste No, no comprendo que aún alguien como yo Tan imperfecto me pudo alcanzar tu amor No quiero vivir sin ti Prometo seguir aquí Mis ojos puestos en ti Aquí me quiero quedar Prometo siempre buscar Primero tu voluntad Estoy aquí De día y de noche Quiero para siempre Seguirte a ti En buenas y malas Tú nunca me fallas Quiero más de ti Más de ti, más de ti Quiero más de ti Más de ti, más de ti Este es mi voto, mi eterna declaración Que no se apague ese fuego en mi corazón No quiero vivir sin ti No quiero vivir sin ti Prometo seguir aquí Mis ojos puestos en ti Aquí me quiero quedar Prometo siempre buscar Primero tu voluntad Estoy aquí De día y de noche Quiero para siempre Seguirte a ti En buenas y malas Tú nunca me fallas Hey Quiero más de ti Más de ti, más de ti Quiero más de ti Más de ti, más de ti Este es mi voto, mi eterna declaración Que no se apague ese fuego en mi corazón Este es mi voto, mi eterna declaración Que no se apague ese fuego en mi corazón Y quiero más de ti Más de ti, más de ti Quiero más de ti Más de ti, más de ti Quiero más de ti Más de ti, más de ti Quiero más de ti Más de ti, más de ti Ríos, cielos me iluminan Una cascada de colores alumbra mi vida Como la lluvia del cielo Cae sobre mí tu amor tan beso como el mal abierto Y es que ahora puedo ver En ti todo está diferente Era ciego y pude ver Volví a la vida de repente Todo cobra vida en ti Todo cobra vida en ti Con un abrazo divino Cada mañana tu es pero sabe vivir mis sueños Dumb thoughts still come for me at night Some days everything feels just like Ain't no way out I need strength when I don't have fight En ti todo está diferente Era ciego y pude ver Volví a la vida de repente Volví a la vida de repente Todo cobra vida en ti Todo cobra vida en ti Todo cobra vida en ti Abaj, abij, abij, abij. No hay frontera, no hay barrera Somos los mismos aunque no parezca Su bandera es la nuestra Somos familia aunque no lo sepas Hemos vivido viendo diferencia Cuando venimos de la misma herencia Ahora no somos parte de la audiencia Vivimos para marcar la tendencia Puedes escuchar Nueva melodía La revolución Trayendo la armonía Puedes escuchar Nueva melodía La revolución Trayendo la armonía Amando las ciudades por la causa Llevando la armonía a las plazas Amando como Cristo a mí me ama La revolución de eso se trata Y si hay un lugar aquí Como estás puedes venir Ya no hay nada que fingir Su espíritu nos puede unir Puedes escuchar Nueva melodía La revolución Trayendo la armonía Puedes escuchar Nueva melodía La revolución Tengo la armonía Tengo la armonía Solo cuerpo Una iglesia Marchamos juntos aunque no lo creas Ahora suena La sinergia Vente a la fiesta que esto ya comienza Hemos vivido viendo diferencia Cuando venimos de la misma herencia Ahora no somos parte de la audiencia Vivimos para enarcar la tendencia La revolución La revolución Y si hay un lugar aquí Como estás puedes venir Ya no hay nada que fingir Su espíritu nos puede unir Hay un lugar aquí Como estás puedes venir Ya no hay nada que fingir Su espíritu nos puede unir La revolución En la armonía ¡Gracias! 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 Ok, démosle. Gozo, paz, paciencia, bondad, fidelidad, solo a ti cantamos Dios, tú eres amor, gozo, paz, paciencia, bondad, fidelidad, juntos adoramos Dios, tú eres amor, gozo, paz, paciencia, bondad, fidelidad, solo a ti cantamos Dios, tú eres amor, gozo, paz, paciencia, bondad, fidelidad, juntos adoramos Dios, eres el hoy, el principio y el fin, la santa trinidad, el camino y vida Todo existe por ti, agua viva sin ti, rey por la eternidad Cielo en la tierra Era una llama extinta, dando vueltas sin fin Mi corazón no latía, todo era gris Pero una luz a lo lejos, me llamaba hacia ti Lo que ya no vivía, es nuevo en ti ¿Cómo no voy a correr hacia tus brazos? ¿Cómo no voy a rendirme solo a ti? Eres más de lo que siempre he soñado Eres todo para mí Todo, todo, todo para mí Eres todo, todo, todo para mí Eres todo, todo, todo para mí Eres todo, todo Mi paraíso es Mi paraíso es Mi paraíso es Mi paraíso eres tú Llegaste como las olas Una y otra vez Me sumergí en tu gracia Vuelvo a nacer Ahora tu melodía Vive en mi corazón Y de noche y de día Eres mi canción ¿Cómo no voy a correr hacia tus brazos? ¿Cómo no voy a rendirme solo a ti? Deseo Eres mal Eres más de lo que siempre he soñado Eres todo para mí Eres todo para mí Todo, todo, todo Mi parai soire Mi parai soire Mi parai soire Mi parai soire Como no voy a correr hacia tus brazos Como no voy a rendirme solo a ti Eres más de lo que siempre he soñado Eres todo para mí Mi parai soire 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 Tu nombre, tu nombre, tu nombre Llena toda la tierra Al ver los cielos, la obra de tus dedos Digo, ¿Quién es el hombre para que pienses en ello? Pero cada mañana tu pruebas que eres bueno Que tu amor por la creación nunca terminará Tu nombre, tu nombre, tu nombre Llena toda la tierra y cielo Por siempre y siempre Llena el etental Ven a ver tu gracia El cielo en la tierra Todo lo que he perdido estaba Encuentra su lugar Jesús eres motivo de toda mi alabanza Y yo eternamente con pasión te cantaré Tu nombre, tu nombre, tu nombre Llena toda la tierra y cielo Por siempre y siempre Llena la eternidad Tu nombre, tu nombre, tu nombre Llena toda la tierra y cielo Llena toda la tierra y cielo Por siempre y siempre Llena la eternidad Jesús, Jesús Jesús, Jesús Jesús, Jesús Jesús El que fue, el que es, el que siempre será A Jesús, nuestro Dios La creación cantará El que fue, el que es, el que siempre será A Jesús, nuestro Dios La creación cantará Tu nombre, tu nombre, tu nombre Tu nombre, tu nombre Llena toda la tierra y cielo Por siempre y siempre Llena la eternidad Llena la eternidad Llena la eternidad Tu nombre, tu nombre, tu nombre Llena toda la tierra y cielo Por siempre y siempre El que fue, el que es, el que siempre será Llena la eternidad 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 Una guerra en mi cabeza Acelera mi latir Mientras yo Intento dormir Con razón y sin certeza Intentando comprender Sin creer Ahora veo claramente Aunque no cabe en mi mente Tu verdad será suficiente Para de ti ser dependiente Y es que tú Eres tan impresionante Nada ni nadie llega a acercarse Si todo me olvido Que eso me quede presente No necesito nada Solo tú Solo tú No necesito nada Solo tú Solo tú Si te tengo aquí Yo tengo Todo lo que quiero Todo lo que necesito Llenas cada esquina Llenas cada rinconcito Y si lo olvido Repito Tú eres Todo lo que quiero Todo lo que necesito Llenas cada esquina Llenas cada rinconcito Y vuelvo Y vuelvo Lo pienso Me quedo Contigo Lo que no puedo comprender Es tu mayor verdad Que tú recibes Y perdonas Y mirar atrás Podría buscar, buscar, buscar Y nunca encontrar Nada como tu frescura Aleluya Aleluya Mi vida es tuya No necesito nada Solo tú Solo tú No necesito nada Solo tú Ahora veo claramente Aunque no cabe en mi mente Tu verdad será suficiente Para de ti ser dependiente Y es que tú Eres tan impresionante Nada ni nadie llega a acercarse Si todo me olvido Que esto me quede presente Si te tengo aquí Yo tengo Todo lo que quiero Todo lo que necesito Llenas cada esquina Llenas cada rinconcito Y si lo Olvido Repito Tú eres Todo lo que quiero Todo lo que necesito Llenas cada esquina Llenas cada rinconcito Y vuelvo Lo pienso Me quedo Contigo Solo tú Solo tú Me quedo Contigo Vengo necesitando de tu amor otra vez No necesito más Me vengo a acercar Me vengo a acercar Nada me puede dar Lo que solo en ti probé Todo lo que busqué Solo en ti lo hallé Encontré en ti Un camino paso a paso Hasta el hogar Y la verdad es que no existe nadie así Eres vida y real Eres calor en el frío En el desierto En el desierto un río Luz en la oscuridad Fiesta en la soledad Quiero agradecer todo lo que tú me das La gracia que viví Nadie me ama así Cada minuto que pasa Quiero recordar Lo dice todo y más Para conmigo estar Encontré en ti Un camino paso a paso Hasta el hogar Y la verdad es que no existe nadie así Eres vida y real Eres calor en el frío En el desierto un río Luz en la oscuridad Fiesta en la soledad Eres calor en el frío En el desierto un río Luz en la oscuridad Fiesta en la soledad Oh 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 Eres la esperanza de los que nunca tuvieron Eres melodía y canción del prisionero Eres lo que todo se hace siente amaneado Eres calor en el frío, en el desierto un río Luz en la oscuridad, fiesta en la soledad Eres calor en el frío, en el desierto un río Luz en la oscuridad, fiesta en la oscuridad Se para que la paz, santa no un brío Luz en la oscuridad, fiesta en la oscuridad Vengo ante ti sin aparentar Me puedes ver, no me puedo esconder En fragilidad vengo a buscar Lo que solo en tu amor puedo encontrar Tu amor Sopla como el viento susurra Quiero saber que estás cerca Tienes mi atención Llega como la brisa refresca Quiero sentir tu presencia Tienes mi corazón Tienes mi corazón Tienes mi corazón Solo en tu paz No hay ansiedad No hay confusión Mi alma puede descansar Todo en mí Depende de ti Consolador Ven y toma tu lugar Sopla Como el viento susurra Quiero saber que estás cerca Tienes mi corazón Tienes mi atención Tienes mi corazón Tienes mi corazón Espíritu ven 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 Ven a este lugar Espíritu ven Espíritu ven a este lugar Vuelve como el sol te amanece Quiero saber que se acerca Tienes mi atención Ruge como tormenta de siempre Quiero sentir tu presencia Tienes mi corazón Tienes mi compasión Espíritu ven Espíritu ven Ven a este lugar Espíritu ven Espíritu ven Ven a este lugar Espíritu ven 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 Este es el momento, estamos atentos a tu voz Perdido estaba, buscando en lo incierto Hasta que tu gracia me alcanzó Brillas en gloria, cambias la historia, llenas todo de luz Hoy extiendes tu mano, vivimos confiando, siempre solo en Jesús Eterno destino, encuentro en ti Tu reino está vivo dentro de mí Abriste camino, corremos hacia ti En cada paso tú estás Oh, nada nos detendrá Hey! Nada nos detendrá Hey! Llegó la hora, se siente en el viento Los muros cayeron libres hoy Brillas en gloria, cambias la historia, llenas todo de luz Hoy extiendes tu mano, vivimos confiando, siempre solo en Jesús Eterno destino, encuentro en ti Tu reino está vivo dentro de mí Abriste camino, corremos hacia ti En cada paso tú estás Oh, nada nos detendrá 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 Jesús, eres mi eterno destino 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 Nada nos detendrá Jesús, eres mi eterno destino 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 Me conoces en lo secreto Me viste antes de nacer Me acompañas, eres mi amigo fiel Nunca me dejas, lo sé muy bien Oh Jesús, cómo pudo ser Que viendo mi corazón Me amaste tal como soy Esa cruz Tu carta de amor Para este pecador Eres tan bueno Dios Me persigues Cuando me alejo Me traes a casa Una y otra vez Me restauras Me restauras Estoy completo en ti Nunca me dejas Nunca me dejas Lo sé muy bien Lo sé muy bien Oh Jesús Oh Jesús Oh Jesús Para este pecador Para este pecador ¿Cómo pudo ser? Oh Jesús Que viendo mi corazón Que viendo mi corazón Que viendo mi corazón Me amaste tal como soy Esa cruz Esa cruz Tu carta de amor Tu carta de amor Para este pecador Eres tan bueno Dios Oh Jesús Peer él Él ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!